El estenuante invierno del Barça se complica el cruce copero con la Real Sociedad. Una semana sin salir de casa, Getafe este domingo en la Liga y Real Sociedad luego en la Copa, estará ahora el Barça. Es el inicio de un enloquecido invierno donde se medirá la respuesta del equipo de Xavi a un triple exigencia. Triple desafío que arranca primero por mantener el liderato. Luego, seguir adelante en busca de una Copa que dé más brillo aún a la Supercopa y determinar si está en condiciones de derrocar a ese Manchester United que firma una racha espectacular en la Premier. Con un título ya durmiendo en el museo desde esta semana, Xavi exige darle continuidad para acreditar que su proyecto ha tomado definitivamente la buena senda. Ceuta, y ese contundente 0-5, permitieron al técnico demostrar que la unidad B también funciona acallando las dudas mostradas en el debut copero ante el Intercity. Que dejó a su equipo al borde de la caída. Y no solo sirve para dar descanso a las vacas sagradas de un equipo que ha reencontrado el buen juego. Solvente atrás, solo un gol encajado en 180 minutos, y preciso arriba, 8 goles. 3 al Madrid en la final de Riad y 5 al Ceuta, tras un titubente comienzo a la vuelta del Mundial. Donde se alternaban fases de preocupante y regularidad en su fútbol. También permite demostrar la profundidad del plantillón, como lo calificó en su día el propio Xavi. Un aspecto necesario para sobrevivir en el invierno si se quiere llegar con opciones reales de título a la primavera. Hasta tres competiciones se juega el Barça en los próximos 36 días. La Liga, el objetivo prioritario marcado por La Porta y asumido por el técnico. La Copa y, al mismo tiempo, la Europa League, un torneo menor, alejado como anda el Barça de la aristocracia continental. Malviviendo en la segunda división. Y, justamente, la Copa emerge ahora como un obstáculo mucho más serio porque topa con la Real Sociedad de Manola Aguacil. Instalado con enorme solvencia en el tercer puesto de la Liga, recompensa a su excelente fútbol. El único precedente de esta temporada sucedió en la segunda jornada de esta Liga, 21 de agosto, cuando el Barça ganó con comodidad, 1-4, gracias a la apuesta de Xavi por los tres centrales. Rubricando su victoria los goles de Lewandowski, 2, Dembele y Ansufati. Araujo y Ansufati, en el entrenamiento del Barça en la ciudad deportiva tras eliminar al Ceuta en la Copa. Madrid Atlético, el derbi madrileño, es el otro emparejamiento estrella de estos cuartos de final. Que han reunido a siete campeones de Copa, capaces de coleccionar hasta 97 títulos. Ese duelo es vital para el conjunto del Cholo sin opciones de título cercano y también necesario para que el grupo de Ancelotti evite la reticencia que le supuso perder la Supercopa ante el Barça. Al menos, Xavi se sale con la suya porque quería jugar algún partido copero en el Camp Nou después de las experiencias de Intercity, 3-4 en la prórroga, y Ceuta, 0-5. Además, el técnico se evita también el desgaste de un clásico copero que podría tener incidencia directa en la Liga. Juega en casa por segundo partido consecutivo, mañana el equipo pisará por vez primera el estadio tras lograr la Supercopa, y en esta semana. Que terminará con el cómodo viaje a Girona para medirse al sorprendente equipo de Michel tendrá todo a la mano. A partir de febrero, todo se endurece para el Barça, que no tendrá en la Liga ni a Lewandowski ni a Ferran Torres, ambos sancionados. Pero sí contará, como dijo Xavi, con la titularidad de Ansu Fati. En un invierno así de exigente se medirá la fortaleza de una plantilla que ha perdido en este mercado de invierno a un delantero. A Memphis, el sexto de la lista de Xavi. Por si acaso, el técnico ya asume que igual no viene nadie antes del 31 de enero. La prioridad del club es inscribir a Gaby y Araujo con ficha del primer equipo.